Intro Joao Gabriel Aguilera explota contra Iván Aguilera Después que se dieron a conocer los resultados de ADN Se demostró que él también lleva la sangre del Divo de Juárez La prueba de ADN reveló que Joao Gabriel Aguilera Es hijo del Divo de Juárez Pues la prueba arrojaba el resultado de 99.95% positiva Luego de revelarse el resultado Comentó que se siente tranquilo y con más seguridad para exponerse al público Joao dijo Nunca se me ha pasado por la mente que la prueba de ADN pueda salir negativa Pues yo viví con mi papá Tengo todos mis recuerdos Sé quién es mi padre Una vez que se supo que era un hijo legítimo Borja el entrevistador Le preguntó qué haría si en este caso Iván Aguilera lo aceptara como hermano A lo que Joao respondió Que no está dispuesto a reconocer a Iván como hermano Le diría Iván tú no eres hermano No él no es hermano Afirmó que la invitación ya es muy tarde Pues dijo que lo hubiera invitado para estar con su papá Para lo que fuera necesario Pues Joao reveló que le mandó un mensaje a Iván en donde le pedía por favor Lo dejará acercarse ante lo ocurrido Pues Juan Gabriel es su padre Y quería estar presente como hijo A lo que Iván no respondió Pero el comunicado que le mandó existe Y lo comprobó demostrando el documento Dijo Ellos no respetaron la voluntad de mi papá Además afirmó que si apresuraron todo Fue precisamente para que no hubiera forma de hacer las pruebas de ADN Anteriormente Si estaba dispuesto a reconocerlo como tal Pero después de todo esto para nada Y no podría aceptar la invitación de conocerlo Porque no cree que sea de corazón Dijo además que esto es un abuso de poder Dijo no tener un mensaje para Iván Más bien para él tendría preguntas Como por qué ignoró sus mensajes Por qué le negó el derecho de estar con su padre Porque está luchando para quitar el teatro de amor eterno Porque no cuido a su papá Porque no canceló los conciertos Porque no luchó para protegerlo Iván Aguilera por primera vez dará una entrevista A primer impacto ante este suceso Pues ahora que son dos hijos biológicos Parece se ve forzado a dar su declaración de los hechos Pues hasta el momento se negaba a dar entrevistas Pero ha aceptado hacer una aparición en primer impacto En unas semanas Para dejar en claro todo lo que está pasando Pues según Joao esto es muy extraño Pues tal parece que las cosas al final para Iván Y su esposa Simona No serán tan fáciles Pues abiertamente Joao ha dicho que no respetaron a su padre Y que quisieron excluirlo de todo Además la madre de Joao Meses atrás había afirmado Que era una mentira que no supieran de la existencia de Luis Alberto Así como de Joao Pues ella afirmó que sabía perfectamente de la existencia de Luis Alberto Y con mucha más razón la familia Salas sabía todo Dando a entender que es una mentira que no sabían sobre estos dos hermanos Si gustas dejar una opinión Los comentarios están abiertos Suscríbete para más videos ¡Suscríbete para más videos! Gracias por ver el video.